La echinacea ¿Para qué sirve? La echinacea es una planta medicinal antibiótica, estimulante del sistema inmunológico y apropiada para las alergias. Cada parte de la planta, desde las raíces hasta el último pétalo, están llenos de nutrientes. Sirve para eliminar resfriados, dolor de garganta, tos y fiebre. Sirve para aumentar las defensas contra virus gripales. Si tu cuerpo adquiere defensas por el consumo de echinacea, no será fácil el desarrollo del cáncer. Sirve para evitar las infecciones de la piel. Sirve para hidratar la piel y evitar arrugas. Sirve para reducir y aliviar la inflamación de los tejidos. Sirve para reducir y aliviar la inflamación de los tejidos. Sirve para evitar la hinchazón y el enrojecimiento de la piel gracias a sus aceites esenciales. Sirve para aumentar la salud de las células que protegen al cuerpo y estimulan su crecimiento. La echinacea sirve para aumentar el oxígeno en la sangre. La echinacea combinada con salvia y lavanda sirve para reducir el mal aliento. La echinacea apoya grandemente la salud de los pulmones. Su poder está en los antioxidantes que posee vitamina C, betacarotenos, flavonoides, selenio y zinc. Si tienes la oportunidad de adquirir la planta en sí, prepara un té para la gripe. Tres veces al día hasta que desaparezca la gripe. Si no tienes esta oportunidad, puedes adquirir suplementos de echinacea. Si no tienes esta oportunidad, puedes adquirir suplementos de echinacea purpurea, al menos de 325 miligramos. Te ayudará a cuidar de las infecciones urinarias e infecciones de la piel. Toma echinacea por 15 días para aumentar tus defensas orgánicas. Dos cápsulas a las 8 de la mañana y dos cápsulas a las 8 de la noche. Descansas una semana y sigues otros 15 días hasta sentirte saludable. Suscríbete y haz clic en me gusta.